No puede ser Soy un náufrago en un mar de pensamientos Que alucina todo el tiempo con perder El miedo a equivocarme al pensar por un segundo Que en tu mente puede estar Parece que deletearme ha sido demasiado fácil Y no hay manera en que yo escondar mi obsesión Por eso tal vez sabrás La razón de mis delirios cuando empiezo a hablar Tan solo un beso que en mi mente pueda dar Hasta que pierda la razón Y que yo sé que no es verdad Es imposible darse cuenta siendo el concepto Como esta situación Que no ha de dudas mi pensar Parece que la distancia La que separa nuestras vidas Esa que sienten el momento en el que yo No quiero entender Lo sé No hay razones para que Yo alimento cosas que no pueden ser Y tú seguirás Y tú seguirás como siempre Yo seguiré perdido en ti Y no puede ser Tanta gente te ha denombrando por ahí Tú seguirás como siempre Yo seguiré perdido en ti Y yo seguiré perdido en ti Cualquiera no mire Luego esta situación Que mal de dudas mi pensar Ah, ah, ah Con solo un beso que en mi mente puede atar Hasta que pierda la razón Y que yo sé que es verdad Es imposible darse vueltas siendo el don Y sé bajo esta situación Y amar de dudas mi pensar Y amar de dudas mi pensar Y amar de dudas mi pensar